Hola, ¿qué tal amigos del Intermedio? Cada año el día 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Este día fue instituido por la Federación Mundial de Salud Mental en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Y en el marco de este día me encuentro con el doctor Michael Helwig Molina, el ex residente de psiquiatría, para hablar de un tema que si bien está de moda, podríamos decir, es un problema latente que encontramos en nuestra sociedad, que es el bullying. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy bien, gracias. Bien, vamos a hablar del bullying y primeramente me gustaría que nos explicara qué es el bullying, porque se han dado muchas interpretaciones, pero en específico, ¿qué es? Bueno, en específico es cuando una persona o un grupo de personas se dedican a fastidiar o hacerle la vida imposible a un individuo en particular, pueden ser niños o pueden ser niñas. Ok, este término como últimamente está como con mucho auge, lo ocupamos para todo, pero se refiere, podríamos decir que se refiere únicamente a niños, a niños en edad escolar, a jóvenes. Bueno, lo que pasa es que lo interesante de esto es que empieza desde la niñez, desde los niños que están en el kinder, por ejemplo, ya pueden empezar a ser víctimas de bullying o pueden ser los que practican el bullying. Sin embargo, no es exclusivo de la niñez, incluso hay personas ya grandes que todavía son víctimas de bullying en sus áreas de trabajo, por su sexualidad, por su religión, etcétera. ¿Hay algún modo de prevenirlo? Sí, pues para comenzar es enseñarle a los niños lo que es el bullying. Segundo, enseñarles que el bullying no debe de ser algo aceptado, porque hay gente que piensa que el bullying es algo normal, que los maestros no deben de interferir, que los padres no deben de interferir, que es una cuestión de que el niño debe de resolver solo por su propia cuenta. Incluso pacientes en donde los papás les dicen, pues si te pegan, si te roban, si eso, pues tú busca una manera de vengarte, no, pégales, devuélveles y no, no es así como funciona. Los niños que son víctimas de bullying deben de hablar con sus maestros, con sus superiores, con sus papás y de igual manera los papás deben de cuestionar a sus hijos de una forma tranquila, no, hijo, cómo te fue en la escuela, cómo te va con tus amigos, cómo te llevas con tus maestros, meterlos a actividades en donde mejoren su adaptación social, en donde ellos hagan cosas que les guste hacer, no sé, por ejemplo, jugar fútbol y el hacerlo bien hace que su estado de ánimo suba, que sea mejor, entonces ellos se sienten mejor consigo mismos y socializan más, conocen gente, tienen habilidades para socializar que son mejores, grupos, los bullies difícilmente le hacen bullying a un grupo de niños que son muy amigos o a un grupo de niñas, normalmente se enfocan en el niño o la niña que es tímida, que está solita, que está solito, que los papás no están presentes porque trabajan mucho, porque no hablan con ellos y ese tipo de cosas, entonces el chiste es, o lo importante es hablar con los niños, enseñarles que el bullying existe, que es, que no es algo bueno, que hay que reportarlo y nada más. Doctor Michael Helwig Molina, le agradezco muchísimo esta entrevista. De nada, mucho gusto. Muy bien, esto es en el marco del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, continuamos en el intermedio.